¡Hola, hola, hola! Muy pero, muy bueno. Buenos días y muy pero muy bienvenidas. Hoy damos comienzo a una nueva entrega de nuestro queridísimo programa. Bienvenidas, realmente un placer estar aquí. ¿Y qué tenemos preparado? Un programa imperdible, absolutamente imperdible. Les va a encantar. Realmente trabajamos muchísimo la producción para que vos, que estás ahí, nos dejes entrar en tu hogar y podamos darte lo mejor, con los mejores especialistas, las mejores manualidades. ¿Dónde pueden estar? Si no es aquí, en Bienvenidas. Por supuesto que sí. Te voy a contar, mi reina, quiénes están hoy, quiénes nos visitan. Está con nosotros la profesora Graciela Burgos, que nos pinta rosas simples con óleo. También nos visita nuestra queridísima Silvina Buquete, que nos hace hoy una lámpara en cestería. Y también nos visita nuestro maestro Jorge Rubiche, que nos va a hacer un souvenir precioso, Jorge, qué lindo, para el nacimiento en Decupage 3D. Como verás, mi reina, qué programón, a no perdértelo, ponete cómoda, cafecito, matecito, prepárate uno para mí, que me encanta. El dulce lo ponemos nosotros, porque somos unos dulces bárbaros. Y arrancamos, arrancamos, sí, vamos, bienvenidas. ¡Vamos! Ya está en todos los kioscos el número uno de pintura sobre tela 2013 de Bienvenidas. Espectacular rosa, dúo de dalias, coloridas frutas y mucho más. Todo explicado paso a paso y con moldes listos para calcar. Y gratis el suplemento de paisajes realistas. Es el número uno de pintura sobre tela de Bienvenidas. ¡Inmerdible! Bueno, y aquí está con nosotros la profesora Graciela Burgos. Hola. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Norma? Muy bien. Yo muy bien. Bueno, me alegro mucho. Encantada de que estés aquí. Gracias, muchas gracias. Hermoso el cuadro que trajiste. ¿Te gustó? Ay, me encanta. Y aparte nos los vas a dejar para que lo podamos colgar en nuestra casa. Te lo dejo para tu casa. Te lo agradezco muchísimo. No, al contrario, gracias a vos. Gracias. Bueno, y entonces vas a pintar. Se trata de rosas, rosas simples. No son esas rosas pomposas que estamos acostumbradas a ver. Así que es una propuesta en realidad bastante simple, no es tan compleja. Está como un magnolia un poquito, ¿no? Sí, sí, sí. Pero fue sacada una fotografía y son rosas simples. Preciosas. Bárbaro, muy lindas. Bueno. Bueno. Te escuchamos, Graciela. Gracias, Normi. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Bueno, vamos a arrancar. En este caso vamos a empezar de atrás hacia adelante, del fondo hacia la rosa. Entonces, vamos a tomar puntualmente dos o tres colores. Ustedes fíjense en que estoy tomando los óleos, nuestros óleos, Graciela Burgo Sentimiento de Arte. Bastante cantidad. No me preocupo en este momento en la pincelada. Voy a dar toques sueltos, alternados. Siempre la pincelada cruzada, lo que yo llamo un entramado de la pintura. ¿Qué consigo con esto? Lo que voy a conseguir es cerrar bien el poro de la tela. Estoy trabajando también sobre los bastidores de nuestra línea. Recuerden que tenemos los pinceles, los óleos, los accesorios, entre otras cosas. No voy a tomar trementina en este caso. Sí voy a retirar el excedente del óleo sobre el papel tisú y voy a tomar bastante cantidad del verde manzana. Nuevamente voy a cubrir por otros sectores. Como estoy trabajando con un pincel angular, esto me va a facilitar para apoyar el pincel, hacerlo caminar y de esta manera respetar las líneas que yo tengo previamente diseñadas. Levanto la pintura. El pincel angular es bárbaro para este tipo de pinceladas porque yo lo voy a ir rotando de varias maneras y voy a ir consiguiendo diferentes efectos. En este momento estoy terminando de rodear el diseño que yo tengo previamente marcado. Un poquito más, cambiando en este caso con otro color y voy a tomar el otro verde, que es el verde talo, con una pizquita del gris de paint. Y voy a provocar un sector de sombra, de mucha oscuridad. Siempre con pinceladas cruzadas, como les decía. Y ahora con un pincel también angular, pero que en este caso no tiene nada y yo lo voy a utilizar como pincel esfumador. Por arriba, ustedes lo pueden hacer con un mop. Yo en este caso decidí hacerlo también con un pincel angular. Con movimientos suaves, pinceladas cortas para que ustedes no vean la pincelada después marcada al terminar el trabajo, pinceladas muy cortitas y voy fusionando los colores entre sí. Fíjense en que yo no estoy retirando el excedente de pintura, no estoy limpiando con trementina, con aguarrás, estoy simplemente sacando el excedente. Siempre retiro, voy frotando sobre el papel y voy esfumando, en este caso, el ocre con el verde manzana. Así yo tengo un lindo degradé. Dejo esto y ahora sí me voy a limpiar el pincel con trementina, porque si no me va a quedar un terrible color verde pastel, porque lo que voy a dar es la base del pétalo de la rosa. Cargo bien el pincel y me vengo acá. Pincelada rápida. En este caso, bajamos muy rápidamente. Nuevamente, pincelada entrecortada. Ahora, trazo firme, apoyo, corro el pincel, lo voy rotando y voy haciendo respetar las líneas del diseño. Lo estoy preparando para empezar a trabajar la fibrosidad del pétalo. Corro un poquito porque tengo debajo un poquito avanzado el trabajo para que ustedes vean diferentes técnicas. Termino esto acá y ahora paso a un pincel más finito. Ahora voy a tomar un pincel chato, chiquitito, muy chiquitito, y voy a tocar gris de paint. Y miren lo que hago acá. Técnica de húmedo sobre húmedo. Con el pincel casi parado, voy a empezar a trabajar las líneas características de la fibrosidad del pétalo. Este movimiento va a ser envolvente para este lado. Este va a ser envolvente en sentido contrario, con lo cual la pincelada ahora va a ser al revés. Y otra vez, saco el excedente del blanco que tenía previamente, donde usé para dar la base del pétalo, y voy a comenzar suave a fundirlo sobre la base que yo ya tengo empleada en este caso, para que se funda el gris de paint. Voy a seguir marcando la fibrosidad del pétalo. Suave, muy suavecito. Miren cómo voy arrastrando con la misma pintura, y acá vengo con una pincelada casi vertical, y acá el trazo envolvente es al revés. Y de esta forma yo voy a manejar el volumen del pétalo. Retiro esto para que vean un paso más avanzado, porque lo que voy a hacer ahora, sí, como esto está bastante seco, ahora voy a tomar un poquito de trementina. Yo podría haberlo hecho con el glaseador nuestro de nuestra línea, o con el aceite de lino, y voy a reforzar alguno de los colores que tengo acá. Esto tiene que estar bien a punto tinta, bien diluido. ¿Para qué? Para que el pincel pueda caminar fácilmente. Miren cómo con el pincel bien diluido, con agua ras, esto se va deslizando prácticamente solo. Y de esta forma estoy marcando mayor fibrosidad del pétalo. Esfumo nuevamente con el pincel limpio, con el que había utilizado antes, y voy corriendo la pincelada. De esta forma la pincelada me queda mucho más suave y sutil. Precioso. Viste que no es tan difícil. No, 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 no. La otra rosa sí es más difícil, que está más fácil. Sí, 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 totalmente. Con las niñitas. Sí, siempre se trata... El otro tiene como un sombreadito, ¿no? Tiene un sombreado, esta decís vos, que tiene más fuerza, más color, porque también está en sombra. Está proyectando una sombra, la rosa de arriba. Pero con este tipo de pincel lo que queremos siempre es marcar mucho la fibrosidad del pétalo. Y esto es óleo. Esto es óleo. Perfecto. ¿Qué quieres hablar? Algo sobre rocalla, ¿puede ser? Bueno, sobre rocalla, puntualmente decirles que no acepten imitaciones. Que pintura rocalla es una sola y es de mi autoría. Pintura rocalla está registrada ante el INPI. La van a ver en mi página web. La van a ver en el afiche que nosotros presentamos en el programa. Es una sola, tapa roja, logo invertido, naranja y amarillo, presiento de seguridad para demostrar que el producto no fue abierto desde fábrica y que las personas autorizadas para dar pintura rocalla están publicadas en la página web. Así que en mi página web, claro, incluso en las profesoras, las profesoras que están avaladas por mí. Porque, bueno, por ahí andan diciendo algunas cosas que no deben. Entonces las personas autorizadas son las que están en la página web. Bueno, he hecho la aclaración. Bueno, muchas gracias. Correspondía. Gracias, Graciela. No, a vos. Un placer, Norma. Gracias. Que se solucione todo. Gracias. Bueno, y ahora nos vamos a un brevísimo corte. No se lo pierdan porque están los últimos lanzamientos de Ediciones Bienvenidas. Y luego seguimos con nuestra querida Selvina Buquete, que nos va a hacer una lindísima lámpara en cestería. No se lo pierdan. Gracias. Ya está en todos los kioscos el número uno de Cotillón de Bienvenidas. Maravilloso cartel con el principito. Invitaciones, piñata, fiesta temática de conejitos y el suplemento especial souvenirs. Todo explicado paso a paso con moldes a tamaño real listos para calcar. Es el número uno de Cotillón de Bienvenidas. No se lo pierda. Ya salió el número dos de Goma Eva Flores. Bellísimo lirio, orquídea, vara de gladiolos, lilium y las mejores propuestas. Es el número dos de Goma Eva Flores de Bienvenidas. No se la pierda. Ya salió el número uno de Ajuar del Bebé Crochet. Delicado saquito bordado, vestidito, suéter y más. Los mejores diseños para los más chiquitos en Ajuar del Bebé Crochet de Bienvenidas. Se agota. Ya salió el número dos de Crochet Mantas y Almohadones. Hermosa manta con flecos, cubre cama, almohadón floral y mucho más. Es el número dos de Crochet Mantas y Almohadones de Bienvenidas. Imperdible. Ya salió Crochet Bijou Edición Especial 2013. Hermoso conjunto de collar y aros. Además pulseras, anillos, cinto y mucho más. Es el especial Crochet Bijou de Bienvenidas. Imperdible. Ya está en todos los kioscos el número uno de Bordado con Cintas de Bienvenidas. Delicado juego de mantel y servilletas. Guarda para toallas, chinelas y guarda camisón, remera con flores y mucho más. Todo explicado paso a paso con moldes a tamaño real. Bordado con cintas de Bienvenidas. Las mejores ideas para decorar su hogar. Imperdible. Bueno y aquí estamos con nuestra querida Silvina. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo te va? ¿Cómo les va todo? Buen día. Con la exitosísima cestería ecológica. Sí, la verdad que les gusta muchísimo a la gente. Sí, lo buscan, como busca la revista, es impresionante. Yo creo que es una técnica antiquísima, digo yo, porque realmente es muy vieja esta técnica. Pero bueno, tratamos, yo por lo menos trato de hacer cosas modernas. Muy lindas. Que con pocas cosas, en pocos materiales, podemos hacer cosas muy lindas para decorar la casa. Se están haciendo mucho en colegios también, me llaman maestra. Bueno, yo soy maestra y es un, a veces cuando digo que úselos con los chicos, porque realmente es una actividad lindísima para trabajar con los chicos. Lindísima, lindísima. Muy linda para trabajar con ellos. Muy linda actividad, precioso. Así que bueno, hoy otro trabajo. Una lámpara. Una lámpara que podemos usarla así de apoyo o también puede ser de colgar. Ajá, perfecto. Según, porque acá yo usé una estructura. Claro. Que la podemos comprar o conseguir en alguna casa de iluminación. Y si no, bueno, la pueden armar. Pero usé una estructura que si tienen alguna lámpara que en vez de tirarla, desecharla, guárdenla. Guárdenla. Que la podemos reciclar, de esta manera. Te escuchamos. Muy bien. Bueno, ¿cómo les va? Entonces vamos a comenzar a hacer esta lámpara o pantalla, también. Bueno, primero les voy a mostrar que para hacer esta lámpara usé para el tejido, como siempre uso, la cestería en papel. Y vamos a hacer las varillas en papel. Yo les voy a mostrar que yo puedo usar o bien todo el diario, una tira, que más o menos tiene unos 10 centímetros de ancho. Todo el diario entero. O también puedo usar la mitad de un diario. Eso todo depende del tamaño, de la altura de la varilla. Bien, vamos a recordar cómo se hacía. Yo utilizo en este caso esta aguja de tejer. Que esto me sirve. Puede ser también algún hierro que tengan. Algo que tiene, algo, una varilla que puedan utilizar para hacer estas cosas. Lo que voy a hacer es colocarlo así, en la punta. No tan en diagonal, sino que lo voy a hacer lo más paralelo posible al borde. Y con eso empiezo a enrollar así el papel. ¿Ven? Sencillo. Voy tirando hacia atrás, sobre todo cuando el papel es largo. Y digamos que la aguja es mucho más corta. Voy tirando hacia atrás. Cuando llego al extremo, voy a poner un poco de pegamento. Así. Y entonces, enrollo y lo termino. ¿Ven? De esta manera, después yo retiro la aguja y ya me quedó preparada la varilla. Simple, ¿eh? Sencillo. Así entonces vamos a preparar todas las varillas que necesitamos para hacer este trabajo. Una vez que ya la tenemos lista, vamos a buscar entonces el armazón que voy a hacer para hacer esta pantalla. Les cuento, este tipo de armazón los pueden conseguir en alguna casa artística, puede ser en alguna casa de iluminación. Y si no, por ejemplo, en este caso yo tenía solamente esta parte de abajo y tenía esta parte de arriba. ¿Qué hice? Con un poco de alambre y un poco de masilla lo uní y me hice el armazón. ¿Por qué les decía que podía ser una pantalla? Puede ser o una lámpara colgante, que esto es para poner la instalación eléctrica, de esta manera, o usarlo así, ¿eh? Y dejarlo de pie. Eso como quieran ustedes. Bien. Entonces, una vez que ya lo tenemos, miren lo que hice. Para poder tejer, lo que hice yo fue colocarle como unos parantes, ¿sí? Entre el espacio que me queda. ¿Cómo lo hago? Voy a cortar, ¿sí? Una de las varillas. Voy a pegarlo, voy a poner un poco de cinta acá en el borde y vamos a poner así. Pongo acá, ahí. Lo pueden hacer con otro pegamento, pistola encoladora, pueden ser con cemento de contacto con el pegamento que ustedes quieran. Y voy a pegar, tenso un poquito, y voy a pegar el otro extremo en la parte de abajo. ¿Eh? Entonces, así, yo ya ahí tengo mis parantes para poder tejer. Les cuento que yo coloqué, de todos lados coloqué dos, pero en uno coloqué tres para que me quede número impar. Y ahora empezamos a tejer. Una vez que está así, voy a tomar una varilla, que la voy a achatar un poquito, la voy a aplanar para poder trabajar mejor, y voy a empezar a hacer el entrelazado, ¿ven? Empezamos pasando por abajo de uno, por arriba de otro, por arriba de esto. Y acá les voy a mostrar. Yo acá no traté de hacer todo arriba, no usé los parantes como estos, los del costado, como parantes para tejer, sino que los voy a pasar siempre por afuera, ¿eh? Siempre para que me quede, porque si los paso por dentro, miren, si yo hago esto, me va a quedar así, en ángulo, que yo no quería eso, quería que me quedara bien, bien, digamos, bien cuadrada esta pantalla. Entonces, ¿qué hago? Una vez que hago esto, acá sí, lo voy a pasar por debajo, para seguir la línea. Siempre al principio cuesta un poco la varilla pasarla. Voy a bajar. Y de este lado, ¿ven? Paso por arriba, paso por arriba de esta, y voy tejiendo así, por abajo. Cuando llego acá, vuelvo, si acá iba por abajo en la anterior, acá la paso por arriba, así va a pasar por debajo. Cuando llego a esta punta, lo que voy a hacer es unirlo ahí con cinta. Voy a tomar, por ejemplo, otra de las tiras, sí, vamos a empalmar, ¿eh? Cuando ustedes llegan hasta ahí, pueden hacerlo también, como les dije yo, con cualquier tipo de pegamento. Empalmo y sigo tejiendo, ¿ven? Si acá pasaba por abajo, acá va a pasar por arriba. Y de esta manera, yo voy a ir cubriendo toda, toda la estructura, ¿eh? ¿Ven? Tenemos que ir, si acá pasaba por abajo, acá por arriba. Y así sigo. De esta manera, voy haciendo todo. Si ustedes se fijaron en el determinado, yo dejé un espacio libre para poder, como decoración, ¿eh? Pero pueden tejer todo. Miren, acá les muestro otra, ¿ven? Esta es otra estructura que yo tenía, que en este caso tenía, como unas patitas, digamos, que esto es entonces para usar así como velador. ¿Qué hice entonces? Fíjense que yo tejí, dejé un espacio libre, solamente porque me gusta que la luz también se veía por ese lado. Ustedes acá lo podrían decorar con otra cosa. Y por último, como vieron el terminado, yo lo decoré con unas florcitas. Yo le llamo florcitas. Pero en realidad lo que hice fue, miren, miren la norma, con una tirita de, digamos, de una revista, la corté más chiquitita, la corté más angostita, hice con la misma aguja unas varillitas y con esto hacemos así unos rollitos chiquititos. Empezamos a enrollar en los dedos fácil, ¿eh? Simple, así. Empezamos a enrollarlo y con esto, la podemos cortar, si ustedes ven que es mucha cantidad, ahí se va armando. Entonces con esto hacemos unos rollitos. Precioso queda. Y ya nos queda una decoración como unas rositas rococono, ¿cierto? Sí, totalmente. Yo usé un papel, en este caso un papel ya lila, papel de seda, pero puede ser cualquier tipo de papel. Ah, ya es el color. Claro. El papel barrilete de color lo usé directamente, no lo pinté. Perfecto. Más fácil, más simple. Divino, divino. Y ya está, tenemos una linda pantalla o velador, ¿eh? Una linda o velador. Instalación eléctrica y ya está. Y ya está. Bueno. Gracias, Silvina. No, por favor, que eso estén. Y que la hagan, ¿eh? Sí, la van a hacer seguro, lo piden todos. Bueno, continuamos con Jorge Rubiche y nos va a hacer un hermoso souvenir de nacimiento. Hermoso. Muy lindo. Hermoso. Ya salió el número 2 de Decoupage 3D. Espectacular princesa, caja portasaquitos, cuadro con flores y mucho más. Es el número 2 de Decoupage 3D de Bienvenidas para animarse a crear. Bueno, aquí estamos con nuestro maestro Jorge Rubiche. Mucha charla. Este es el tema que es tan interesante, ¿no? Que a la gente le gusta tanto. Encanta, encanta, precioso. Aparte es súper económico. Exactamente. Lindo. Con un poquito de telgopor. Sí. Una lámina. Y uno queda de maravilla con sus invitados. Le da un lindo souvenir. Y un lindo recordatorio. Arrancamos. Arrancamos. Te escuchamos. Gracias, hermano. Bueno. A ver, vamos a ponernos de acuerdo para que todos ustedes puedan entender cómo es el paso para lograr este tema. Lo primero que hacemos es obtener una placa que yo llamo oblea de polifam o telgopor. Vienen de un milímetro, tres milímetros o cinco milímetros. El grosor lo van a decidir ustedes. Una vez que tengo esto, selecciono la lámina que voy a trabajar, la voy a recortar prolijamente con tijera, la voy a colocar sobre el polifam, la voy a pinchar con alfileres y voy a cortar con la fuente de calor que elija, que puede ser el cortador manual o puede ser la maquinita de mesa. Una vez que yo corté eso, o sea, quiero aclararles en este punto que es la que va a trabajar en cantidad, con esta plantilla puede colocar diez o quince obleas y cortar quince souvenirs de una sola vez. Entonces, una vez que tenemos el corte, lo que hacemos es lo siguiente. Yo quiero que ustedes observen esto. Teniendo una lámina de muestra, yo tengo el corte de polifam, el primer corte y lo que voy a fijarme en la lámina es lo que está más atrás. En este caso son las orejas, el cuellito, el bracito y parte del pañal. Eso yo lo voy a recortar de la lámina y lo voy a pegar en el primer recorte. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Lo que resta de la lámina de papel, lo que voy a quitar, lo voy a hacer ahora es colocar otra vez en otro trozo de polifam, voy a volver a cortar, voy a separar la lámina y voy a retirarle lo que continúa desde atrás hacia adelante, que sería la cabeza. Entonces, en ese recorte voy a pegar la cabeza. Yo ya, ustedes pueden observar cómo vamos a ir creciendo ahora en volumen. Lo que voy a hacer es, con un pegamento transparente, vamos a pegar, yo voy a poner muy poco pegamento, pero ustedes lo van a hacer en forma muy prolija y llegando a los bordes, vamos a pegar la segunda sobre la primera. Y ustedes pueden ver ahí cómo comienza a verse lo que está más atrás, exactamente más atrás y lo que está más adelante va subiendo. Una vez que yo tengo esto, lo que me restó de la lámina, que es esta parte, la pincho sobre otro trozo de polifam, vuelvo a recortar y obtengo esta pieza. Sobre esta pieza, en la parte de papel, voy a recortar las partes que están más atrás, fíjense que sería el muslo de una pierna y lo que sería la patita o el piecito de la otra pierna. Los voy a pegar sobre ese recorte y este recorte lo voy a colocar sobre el anterior y vamos obteniendo mayor volumen. Una vez que tenemos esto, hacemos lo mismo con todo lo demás. Lo que nos restó de lámina, lo vamos a pinchar, lo vamos a cortar, lo vamos a separar y después sobre lo que obtenemos es colocar lo que continúa, lo que a mí me quedó de lámina, tengo que fijarme ahí mismo qué es lo que está más atrás y más adelante. Entonces tenemos el biberón y los deditos y por separado yo tengo la manito. Fíjense, yo voy a pegar ahora esta parte, aquí. Lo que hablábamos antes con Norma era si se podían hacer en serie, como les expliqué antes, pueden cortar hasta 10 o 15, pero después van a tener que fotocopiar tantas láminas como su vener izquierda, ¿no? Se hacen 10, 10 y se hacen 15, 15. Acá tengo la manito que la voy a pegar acá. Y así sigo cortando lo que me va restando y voy armando poco a poco. Rápidamente, mirá. El bubote. Y ya queda terminado con todo el volumen. Ponemos ahí. Que salía a elaborar perfecta. Es fantástico. Es fantástica. Aparte es rapidísimo. Queda muy fino, no es una cosa que sea grosera. Es muy delicado porque en definitiva lo que estamos haciendo no tenemos ni que pintar. Ya está todo hecho en la lámina. No, claro, claro. Entonces elegimos la lámina que queremos. Claro. Y a eso le vamos a dar el volumen que la lámina no tiene. Lo sacamos del plano. Tal cual. Al 3D. Tal cual. Este no lleva brillitos ni nada, ¿no? Este lleva brillitos. En el terminado pueden ver que yo le puse a los ojitos. Ajá. No sé si lo pueden enfocar en el que está terminado. Ahí tenemos. En la boca. Sí, ahí está. En el biberón y en los ojitos. Sí, por los ojitos queda divino. Y un poquito de gibret. Porque le da como vida. Sí, sí, hermoso. Un troquecito así. Unas cintitas. Precioso. Un palito de rojet. Y ya tenemos terminado el souvenir. Hermosísimo souvenir. Fantástico. Para la próxima tenemos algo un poquito más complicadito. Bueno. Vamos creciendo un poco en complejidad. Vamos creciendo un poco en complejidad. A ver si pueden entender un poco más el tema. La población que está sumamente interesada de esto. Ya está en los kioscos el número 2 de decoupage en 3D. No se la pierdan porque está espectacular. Unos proyectos lindísimos. Para hacerlo, para todo tipo de eventos, ¿verdad? Sí. Sí, no se la pierdan. Para todos. Gracias, Jorge. Norma, ahora sí. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Buen fin de semana. Bueno, y hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Espero que hayamos sido de una grata compañía. Que te haya gustado todo lo que hemos hecho. Creo que es todo accesible, todo posible, todo lindo. Y que lo puedas hacer, mi reina. Esa es la idea. Que puedas hacerlo para vos, como salida laboral. Como vos quieras. Es un placer hacer este programa, realmente. Somos muchísimos. Una comunidad enorme que crece día a día. Y este es el mundo de ideas que es bienvenidas. Muchas gracias por estar. Un beso enorme. Las quiero muchísimo. Las adoro. Y las espero mañana, si Dios quiere, como todos los días. Disfruten de este día. Pásenla bien. Es único e irrepetible. Y vivan. Vivan la vida que merece ser vivida. Chao. Hasta mañana. Chao. Hasta mañana.